Catamarca y dejarte todo lo que tengo dentro del alma y dejarte todo lo que tengo dentro del alma Ya se me hace que te estoy encontrando con mi guitarra Ya se me hace que te estoy encontrando con mi guitarra y es tu canto el que palpita en mi garganta y es tu canto el que palpita en mi garganta Qué ganas que tengo de verte o dejarme en tu cielo de estrellas y quedarme dormido en la noche para no pensar para olvidar Ya se me hace que vengo volviendo a Catamarca aunque nunca se me hace que te estoy encontrando con mi carnaval y con mi carnaval y con mi carnaval y con mi carnaval que yo sea mas